¡Largaron! Salen agrupados los competidores, busca la delantera, el número 5, pequeña ventaja sobre el 2, que ya lo supera por dentro, cerca abierto, viene rápido el 10, también el 11, y también por fuera el 12. Más abierto se viene arribando el número 15. Formalizada la competencia, pasan los 1.000, dos pequeñas ventajas sobre 5, a medio cuerpo de estos, está el número 10, a cuerpo y medio el 15. A las patas por fuera viene el número 12, contra los palos están el 6, más atrás el 8 y el 9. Pleno codo, el 2 mantiene cuerpo de ventaja sobre 5, al pescozo de este está abierto el número 10, más abierto viene el 15, luego por dentro se viene arribando el 6, cerca el 11, luego el 12, el 8 a la recta final. Siempre con el número 2 en la punta de la carrera, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, que lo busca por adentro, el 5 que lo busca por afuera, más abierto viene el 15, el 11 que busca hacia afuera, faltando la 300 metros para el disco, por dentro va dominando el número 6. 6, seguido de 15 que insiste, encuentra paso el 11, más atrás avanza el 5 desde el fondo, vienen el 14 y el 13, faltan 120 metros para el disco, 6 con 2, cuerpo de ventaja sobre el 15 que insiste, abierta la carga del 14, 80 metros finales, siempre el 6 con ventaja, sobre 15 van a cruzar el disco, 6, 15 en los dos primeros puestos.